¡Sigan! ¡Sigan! ¡Esa! ¡Dónde se! ¡Losan! ¡Losan! ¡Sí! ¡Losan! ¡Losan! ¡Esa! ¡Sí! ¡Hola! ¡Nos estamos! ¡Losan! 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 ¡Sigan! ¡Losan! 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 ¡Gracias! 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 Más bien, te voy a llorar Tienes las fijas, piensas volver El bispo wydaje ¿Cómo dicen? ¡La puta, la puta! No metas las Dahaen Me interesen yo no veneré Pongos nos vengas a ver Porque ahora Y es que voy a cantar, es que voy a subir, es que esto no te daré, con otro me gastaré. Y es que voy a cantar, es que voy a subir, es que esto no te daré. Sigue encerrar, sigue encerrar, en el monte de allá. Mira la palabra para ti, mira la palabra, voy a tener cajones, va a tener cajones, va a tener cajones... Te lo senses, guardar, mira, mira, mira... Vean las lluvias y chaims de esto... Voy a metálico. Voy a metálico. ¡Eso es la pizuma! ¡Eso es la pizuma! ¡Síve mago! ¡Y una patacita! ¡Y una patacita! ¡Y otra patacita! ¡Y otra patacita! ¡Y otra patacita! ¡istas y buenas! ¡Vesclá! ¡Sí, sí! ¡Una! ¡Venga lejos de cambio! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Noma! ¡Toma tus hermanos! ¡Amanda! ¡Ajá! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma dice, ¡toma dice! ¡Toma dice! ¡Ajá! Yo sé que ella no te amaba, yo sé que ella no te amaba Y quiero a quien cuenta, y quiero a cada vez No quiero a quien, no quiero a quien, no quiero a quien, no quiero a quien Yo me lo puedo hacer, yo me lo puedo hacer, yo me lo puedo hacer, yo me lo puedo hacer Tengo miedo de como yo, tengo mi destina, mi corazóncito, me canta de vida Tengo miedo de como yo, tengo mi destina, mi corazóncito, me canta de vida Tengo REPRESICIMOS Tengo Quem divina INOTI, el soñito, el saludo Arriba, el chien, las rivas, las barsoas, arriba las piernas, Krezz Krezz, Krezz, Krezz A la vainita mi estrella Besó Sis, sí Carra Carra bada Seguidme, 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 seguidme. Seguidme, 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 seguidme. Seguidme, seguidme, seguidme. Seguidme, 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 seguidme. Seguidme, seguidme, seguidme. Seguidme, seguidme, seguidme. ¡Gracias! 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 Jochen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yes! ¡Sí, sí! ¡Toma! 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 ¡Salud! ¡Síguelo, síguelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!